No creas que no añoro No creas que mi boca no recuerda todavía tu sabor Más todo terminó, mi vida libre está Y con todas mis fuerzas voy a amar No creas tan difícil encontrar alguna chica No creas que alcanzar no podré la felicidad Hay en mi corazón inmensa sed de amor Y sé que en otros brazos mi alma olvidará tu amor No creas tan difícil encontrar alguna chica No creas que alcanzar no podré la felicidad Hay en mi corazón inmensa sed de amor Y sé que en otros brazos mi alma olvidará tu amor No creas que alcanzar no podré la felicidad O amor No creas que alcanzar no podré la felicidad acabó, cuando la poli llegó, y otra vez en la calle, tirado en la silla del viejo café. Qué suerte la mía, de nuevo en la calle, de noche y de día, sin poder dormir. Solo en la ciudad, gente que viene y que va, tengo un billete de mil, y chicas para salir, y quiero un amigo encontrar, para reír y cantar, ya que no puedo dormir, quiero la noche vivir. Y otra vez en la calle, tirado en la silla del viejo café. Qué suerte la mía, de nuevo en la calle, de noche y de día, sin poder dormir. La, que suerte la mía, de nuevo en la calle, de noche y de día, sin poder dormir. La, que suerte la mía, de nuevo en la calle. La 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 la